Con la ratificación de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos del Protocolo de San Salvador, no podrá restringirse ningún derecho ciudadano y político. Los estados partes están comprometidos a garantizar el derecho al trabajo y Venezuela no está excluida a partir de ahora. Está en juego la misma existencia de la República. Estos pasos son tan importantes para nosotros, para los venezolanos. Hoy, insisto, natalicio de nuestro libertador, reivindicando entonces la lucha, la gesta, solamente libertaria, pero también de respeto a cada ciudadano, a cada individuo. De acuerdo a lo establecido, el protocolo consagra el derecho a la libertad sindical, a la alimentación y a la educación. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, lamentó las condiciones humanitarias en las que se encuentra el país. El protocolo es un tratado que viene a completar la Convención Americana, desarrollando de una manera más amplia la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Si hay un país que necesita de manera urgente la implementación de este protocolo, es Venezuela, que vive la mayor crisis política, económica, humanitaria y social en la región. Desde la OEA, el secretario general Luis Almagro exhortó a los estados miembros a ratificar el instrumento. En Caracas, Venezuela, Maiker Iriarte Oliveros.